¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces El video del día de hoy se trata sobre este nuevo grupo de Big Hit Entertainment que anunció hace algunos días que va a debutar Así que el video del día de hoy es Cosas que debes de saber de TXT antes de que debuten Así que pues nada, espero que te guste este video Dale like, compártelo, suscríbete al canal, activa las notificaciones También te recuerdo que si te salen anuncios o comerciales en este video No los quites, no los mitas, ve los completos Porque así me ayudas a que yo pueda seguir generando más contenido para este canal Y poder mejorar todo lo que les estoy trayendo Porque no es fácil, pero uno aquí al pie del cañón por ustedes Y pues nada, espero que te guste este video y comenzamos Si hubo una noticia esta semana que se llevó la atención del público De los fans del K-Pop y de gran parte del mundo Esa fue la noticia que dio a conocer Big Hit Entertainment, agencia de BTS El día 9 de enero de 2019 Big Hit anunció a través de su cuenta oficial de Twitter Que estaría revelando una sorpresa Así que el día 10 de enero, 24 horas después Esta agencia musical de Corea Confirmó de manera oficial el debut de un nuevo grupo masculino Que estaría siguiendo los mismos pasos de BTS hacia el éxito Y con el cual Big Hit Entertainment busca repetir la fórmula aplicada por BTS Para llegar a los escenarios mundiales de la música Sin duda, un anuncio que tomó por sorpresa principalmente a los seguidores de BTS Quienes iniciaron con una serie de comentarios negativos en contra de este nuevo grupo Que todavía no se termina ni de presentar al público Pues la agencia ha revelado únicamente a sus dos primeros integrantes Así que el día de hoy te traigo un video con algunos detalles Que debes de conocer de TXT antes de su debut Lejos de la controversia generada por los fans en redes sociales Entre BTS y TXT, que es el nombre de este nuevo grupo La gran mayoría de los kpopers tomó con agrado la noticia Pues es momento de que la industria del kpop tenga un refresh Y se presenten nuevas propuestas musicales con nuevos rostros Pues personalmente opino que es momento de ver nuevos grupos en la escena musical Pues en los últimos años hemos visto lanzamientos casi de los mismos grupos y idols Tomorrow for Together es el nombre oficial de este grupo Pero la agencia ha informado que su acrónimo internacional será TXT Actualmente se han revelado únicamente a los dos primeros miembros hasta el día 13 de enero de 2019 Pero rumores e informes no oficiales de foros de fans en Corea Revelaron que el grupo estará integrado por cinco miembros El nombre del grupo traducido de manera literal significa juntos por el mañana Y según la agencia este significa alcanzar un futuro y sueños juntos Combinando las diferentes personalidades de cada miembro y de los fans Siempre juntos Algo que también debes de conocer de este grupo es que TXT se trata del primer grupo Que debutará Big Hit Entertainment luego de seis años Ya que fue en 2013 cuando debutó a BTS Y desde entonces la mayoría de las actividades de la agencia se habían concentrado en ellos Aunque la agencia durante este periodo promocionó a grupos que actualmente ya no existen Que están disueltos como el grupo femenino Glam y el dueto Home Otro dato interesante es que los dos miembros confirmados son Jung Jung y Seo Bin Mientras que Choi Bong Kyu, Kan Tae Hyu y Hyun Ni Kai Son los nombres de los otros tres posibles miembros del grupo Los fans coreanos se han basado en los aprendices que la agencia ha estado entrenando Para suponer que estos tres son los demás integrantes del nuevo grupo Algo que debes de conocer del primer integrante es que Jung Jung es el primero de los miembros dados a conocer al público Su nombre completo es Choi Jung Jung Nacido el 13 de septiembre de 1999 Actualmente tiene 19 años Según información de los fans Fue entrenado en modelaje, canto, baile y rap Es el mayor de todos los integrantes Y posiblemente sea el líder Aunque este rol aún se mantiene en secreto Pues se rumorea que Seo Bin también podría ser el líder de la agrupación La posición de Jung Jung dentro de TXT Será vocalista, bailarín y rapero principal Seo Bin fue el segundo integrante revelado el día 13 de enero de 2019 Nacido el 5 de diciembre del 2000 Recién cumplió 18 años Y ya se ha revelado su primer apodo Pues dentro de los trainers de la agencia se le conoce como Cucumber Mide 1 metro 84 centímetros Y su nombre completo es Choi So Bin Según reportes de los fans también Él podría ser el líder del grupo Y su posición dentro de la agrupación sería bailarín y vocalista Algunos rumores que debes de saber de los otros 3 integrantes no oficiales Es que Hyun Ning Kai es el menor de todos los integrantes con apenas 16 años Su posición se rumorea que es el visual y el vocalista principal Mientras que Choi Bong Kyu tiene 17 años Y podría ser integrante de la línea de canto y de la línea de baile Kang Taehyun tiene 16 años y podría ser parte de la línea de rap Otro dato que también debes de saber es que se informó que Jung Jung Antes de ser trainer de Big Hit Entertainment Audicionó para formar parte de Cube Entertainment Pero esta agencia le negó la entrada Después de eso fue que se presentó para audicionar para Big Hit Entertainment Además de eso los fans de BTS descubrieron que durante los últimos meses Él fue parte del equipo de baile que acompaña a BTS en sus giras Y presentaciones en programas musicales Pues encontraron una foto donde él es bailarín de soporte de Taehyung Para su canción Singularity Todos los integrantes de este nuevo grupo Han sido aprendices de Big Hit Entertainment por cerca de 5, 4 y 3 años Esto según un portal coreano de noticias Aunque este detalle será confirmado por la agencia para cada miembro Una vez que se conozca la alineación oficial Este mismo portal de noticias reveló que los 5 miembros viven juntos desde hace un par de meses Y debido a que todos son menores de edad Ninguno ha abandonado sus estudios escolares Y han combinado a la perfección sus actividades como aprendices de la agencia y estudiantes Big Hit Entertainment ha dado a conocer en su canal oficial Dos videos de presentación para los dos primeros miembros Y anunció que planea hacer lo mismo con los demás integrantes Hasta completar la alineación y anunciar la fecha oficial de debut Otro dato que debes de conocer es que debido a los estilos utilizados en estos dos primeros videos Tanto en las melodías, la historia y lo visual Se han generado expectativas de que el estilo musical de este nuevo grupo Será más colorido De sonidos electrónicos combinados con pop Al mero concepto original del K-Pop Con una combinación de Hip Hop y Chill Un estilo muy distinto con el que han debutado los anteriores grupos de esta agencia Que han sido más oscuros y agresivos La verdad es que yo ya vi los videos que reveló Big Hit Entertainment Y escuché las melodías que les pusieron Y si son como muy coloridos, muy diferente A mi personalmente me encantaron Este otro dato a mi también me llamó mucho la atención Porque fue una de las cosas que noté al instante cuando vi estos videos Y es que si por algo se ha caracterizado Big Hit Entertainment y BTS Es por la creación de teorías acerca de un universo con cada lanzamiento que hacen Y las teorías para este nuevo grupo no han pasado desapercibidas Y una de las más comentadas en las comunidades de ARMY Es que la primer canción de este grupo podría tener alguna conexión con DNA de BTS Pues el sonido con el que finalizan los dos primeros videos de presentación del grupo Son muy similares al silbido con el que inicia DNA Y por último se ha rumoreado que algunas de las canciones del primer lanzamiento del grupo Fueron compuestas, escritas y producidas por dos de los integrantes de BTS Y de ser así todo apunta a que se trata de Suga y ARMY Pues son los dos integrantes de BTS con más experiencia en la composición y producción de canciones para la agencia Y pues nada hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Como te digo son algunos datos que pude encontrar No hay mucha información todavía sobre este nuevo grupo La mayoría de la información son rumores Son cosas que inventan los fans Entonces traté de buscar la mayor cantidad de información oficial posible A través de las páginas de Vigito Entertainment A través de páginas dedicadas a K-Pop en Corea En Estados Unidos y unas de aquí de Latinoamérica Entonces espero que te guste esta información Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción Te voy a dejar los links para que vayas y me sigas Y pues nada nos vemos hasta el próximo video Oigan ya vi que la luz me toca mucho de este lado Entonces como que me voy a venir así Pero bueno, bye ¡Suscríbete al canal!